Señor Deja la tristeza y pon tus sueños a volar Ya no te costará, la alegría nos traerá Un mundo nuevo de ilusión y cosas por lograr Ya no te costará, la alegría nos traerá Atrévete a soñar y arráncate esa tristeza Que vive dentro de ti, que se apodera de ti Y vuelve a ser aquella que una vez se alegraba Y era tan bella y feliz Inmensamente feliz Ponle ganas a tu vida y nunca pares de luchar Por las cosas que queremos y que un día alcanzaremos Que ya no hay nada más urgente que buscar esa felicidad Y yo, yo te regalo una ilusión, una esperanza, un alma nueva Yo haré por ti lo que tú quieras si me aceptas corazón Por eso déjate amar Por eso déjate amar Deja la tristeza y pon tus sueños a volar Ya no te costará, la alegría nos traerá Un mundo nuevo de ilusión y cosas por lograr Ya no te costará, la alegría nos traerá Andá Busca tu felicidad Busca tu felicidad Olvídate del pasado y no te costará, la alegría nos traerá Olvídate del pasado y echa a andar Deja la tristeza y pon tus sueños a volar Piensa que tal vez mañana vas a encontrar la felicidad Deja la tristeza, busca tu alegría Que olvida las penas, que se te va la vida Deja la tristeza, busca tu alegría Y olvida las penas, que se te va la vida Busca la alegría Deja la tristeza, busca tu alegría Que se te va la vida Olvida las penas, que se te va la vida Que se te va la vida Que se te va la vida Que se te va la vida